Hoy todo el mundo Nakamas desearíamos que estuviera aquí la review del capítulo 998, pero hoy no, tocaba One Piece, esta semana tocaba descansito, la espera del capítulo 1000 se está haciendo larga sin Nakamas, pero no queda nada, así que paciencia. Y mientras tanto, en vez de la review del capítulo 998, tendremos una teoría. ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, pues como os acabo de comentar, una teoría que, bueno, os voy a ser sinceros, no me parece una teoría ni de coña, ni de mis mejores teorías, pues como la del One Piece, el poder de Kurohige secreto, la historia del siglo vacío, esos son, pues un poco como los teoriones dentro de mi canal. Este es una teoría bastante secundaria que, de hecho, os voy a decir, no estoy convencido de ello. Pero sí que es algo que me apetece soltarlo, no quiero que se quede en un directo que lo suelto así sin más y a la semana se ha olvidado y ya está, no quiero soltarlo en historias de Instagram, en un tuit, no, quiero hacer un video y tonakamas. Entonces os comento que tampoco os esperéis aquí, que os voy a revelar otra vez lo que yo creo que es el One Piece, pues porque no, no va a estar a ese nivel, pero sí que creo que es una teoría que puede interesar y aunque al final no acabe siendo cierta, pues bueno, es una idea que está bastante guapa. Y bueno, igual con suerte, imaginaos, imaginaos que acierto, imaginaos un youtuber de One Piece acertando una teoría. ¿Os lo imagináis? Porque yo no. Pues bien, nakamas, esta teoría va muy de la mano de los dos videos que subí hace pocas semanas en relación con Kaido, su pasado, el origen de su tripulación y demás. Y vamos a enfocarnos especialmente en eso, en la tripulación y en lo que yo creo que puede ser esta tripulación, es decir, en base a qué se ha formado. Y es que así, por poneros un poco por niveles superficiales la teoría y ahora ya entrando más a analizar, ¿vale? Creo que la tripulación de Kaido, como comenté en la teoría de su pasado, está formada principalmente por bestias, algo bueno, pues que eso no es que lo creas, que es objetivo, y además de ello también por experimentos fallidos. Al igual que por ejemplo el sueño de Big Mom es crear una familia en función un poco, pues que gire toda la familia en torno a todas las razas, ¿vale? O intentar que todas las razas estén dentro de la familia de Big Mom. Por otro lado, Kaido, además de querer rodearse de animales y de bestias, como os comenté en la teoría del pasado de Kaido. También creo que puede ser un poco como el Junko que se va a encargar, por decirlo de alguna forma, de acoger, entre muchas comillas, a los experimentos fallidos de las situaciones científicas que se dan dentro de One Piece. Y para ello creo que el primero de todos, el que debe ser un experimento, también entre muchas comillas, fallido, puede ser el propio Kaido. Esto, esta parte y la que os voy a comentar de las calamidades, son yo creo que las que menos me terminan de convencer de la teoría. Así que nada más, os pido que por favor escuchéis un poco todo el proceso de la teoría y luego ya opináis si os gusta o si os parece una mierda. Me da igual. Pero cabe la pequeña posibilidad de que Kaido, del cual desconocemos prácticamente todo de su pasado, también fuera en, pues prácticamente al ser un niño, un experimento fallido, ya sea de intentar agigantar humanos. Algo que sabemos que Vegapunk y compañía llevan muchísimo tiempo, incluso el gobierno mundial, intentando hacer. Ya sea para intentar revivir la raza de Oars, que vemos que Kaido, bueno, no es directamente un Oars, pero que sí que tiene ciertas similitudes entre, bueno, primero la relación con Onigashima, los cuernos, pues que no son de humano, o simplemente el experimento de intentar mezclar razas, pues por ejemplo, coger ADN o restos genéticos o lo que sea, de Oars o de la raza de Oars, y juntarla con gigantes o con humanos o con lo que sea, y que al final acaba saliendo una aberración. Como dato extra, tenemos que recordar que Big Mom le dijo a Kaido, mediante Den Mushi, cuando todavía no se encontraron en persona, que le debe un favor que vale toda una vida. Eso yo creo que se puede llevar un poquito a este ámbito y dar a entender que Big Mom tal vez fue quien rescató a Kaido dentro de las garras de ese laboratorio, el cual creo que puede ser, muy posiblemente, el laboratorio del Dr. Vegapunk. Vimos que Orochi cuando se reunió con el CP0 prácticamente al principio de Wano, tenía una exigencia que hasta el CP0 se quedó muy loco, porque no era simplemente barcos de guerra, no era Akuma no Miss, no, no, no. Era nada más ni nada menos que querían tener al científico, al Dr. Vegapunk en Wano, en poder de Orochi y de Kaido. Un científico que además de que nos lo han pintado aquí como un puñetero semidios, que está 3.000 años avanzado en inteligencia y no sé quién, no sé cuál, además de todo eso que nos han pintado, hay evidencias. Está la smile de Momonosuke, la única smile que diría yo que es casi perfecta, o directamente perfecta, los experimentos que ha conseguido hacer con Bartolomiu Kuma, el SSG, es decir, el arma capaz de sustituir a los Ichibukais, los pacifistas... Vemos que Vegapunk es un tío bastante experimentado, ya no solo en tema Akuma no Miss, que es lo que parece que es el punto fuerte suyo, sino también en el ámbito humano. Por esto creo que Vegapunk en sus principios podría ser que uno de sus intentos de experimentos fuera el propio Kaido. Y que esta petición que realizó Orochi, que nos dejó a todos como muy extrañados, no venga exclusivamente del propio Orochi, es decir, Orochi es un tío que ha vivido siempre en Wano, encerrado, y Wano sabemos que es un lugar que no tiene noticias de fuera del mundo. Entonces, Orochi, ¿de qué conocería Vegapunk? Realmente de absolutamente nada. Esa petición, aunque fuera Orochi quien la hiciera, muy posiblemente viniera de un segundo detrás de Orochi, que en este caso es Kaido. Es decir, es el propio Kaido quien exigía indirectamente al CP0 a Orochi. Kaido sería como ese experimento fallido, entre comillas fallido, porque a ver, a nivel de aspecto físico, obviamente un fallo está claro que no es. Sin embargo, puede ser que a nivel de inteligencia, de emoción, de sentimiento o incluso de obediencia, que es tal vez lo que buscaban, efectivamente sí que es un experimento fallido. Y a raíz de descartarlo, ahí diera inicio su pasado duro y relacionándose con todo lo que os he comentado en las teorías anteriores del pasado de Kaido, de que la discriminación que sufría, pues al igual que la sufría Big Mom, por ser un puñetero monstruo que no se podía equiparar al resto de humanos promedios, que encontró su hueco dentro de los animales, porque entre los animales no había esa discriminación por inteligencia, por un aspecto extraño ni nada por el estilo, y que a raíz de ahí es cuando empezó a querer formar su propia tripulación rodada de bestias. Pero también creo que puede estar, además de las bestias, rodada de experimentos fallidos. Y ahora vamos a dejar de lado a Kaido un poquito, y vamos a juntar esas dos cositas que os estaba comentando de dónde pudo nacer su tripulación, las bestias y los experimentos fallidos. Vamos a desglosar la tripulación de Kaido, porque primero hay dos casos que son evidentemente, pero súper lógicos y evidentes, experimentos fallidos. El primero de todos, y no hay discusión, porque es que nos lo han dicho literalmente, ¡Experimento fallido! En el propio manga son los Numbers, y yo creo que estos ya los teníais en mente, porque son, como literalmente estoy bien a repetir, experimentos fallidos de intentar agigantar humanos. Seguramente fueron de los primeros, tal vez el primero, repito, fue Kaido, después puede ser que fueran los Numbers, y de ahí pues serían descartados, y Kaido los aceptaría en su tripulación. Luego estarían los usuarios Smiles, los cuales nos han explicado que en un 90% de las ocasiones no funcionan la Smiles, es decir, en 9 de cada 10 usuarios son experimentos fallidos también. Uno, saldrá bien, que bueno, ese bien también es bastante relativo, te quiero decir, porque bueno, hay cada aberración por ahí, que bueno. Pero es que literalmente 9 de cada 10 son Pleasures, es decir, que pierden todos sus registros y solamente tienen la risa y pase lo que pase solamente pueden reír, o sea, un castigo casi divino. Y aquí ya estaríamos entrando en lo que viene a ser, pues muy posiblemente, el 98% de la masa de la tripulación de Kaido. Es decir, entre los usuarios Smiles, que el 90% están en la mierda, y los Numbers, ya se queda prácticamente toda la tripulación. Entonces, con esto ya se podría acabar esa lógica de que realmente Kaido sí que tira de experimentos fallidos en su tripulación. O sea, visto eso, es un hecho. Pero ¿qué pasa? Que quiero entrar un poquito más en materia e intentar jugármelo un poquito también con las calamidades, que es donde puede ser que esté un poquito lo más interesante, pero a la vez lo más complicado, porque nosotros vemos a las tres calamidades y para empezar no tenemos nada de conocimiento de ellos. Sabemos lo que son, King una raza rara, Queen le gusta la biología y los virus, y ya que es un tío que allá por donde va destruye todo. Vale, ya está. No sabemos absolutamente nada más de eso y su poder. Pero, entonces, va a ser muy complicado intentar deducir dónde está el experimento fallido en cada calamidad. Sin embargo, creo que algo se puede sacar. Aún así, destacaros que tal vez lo de los experimentos fallidos simplemente se podría quedar en todo lo que os he comentado, porque abarca el 98%. Pero vamos a las calamidades, Nakamas, porque ya os digo, no os voy a sacar aquí el One Piece de cada calamidad, pero creo que algo se puede pensar. Y aún así, si vosotros tenéis alguna idea mejor que pueda sumar, contradecir lo que digo, todo Nakamas en los comentarios, porque creo que esta teoría se forme un poquito entre todos. El más complicado de deducir diría yo que es King por un motivo muy sencillo, y es que seguramente el que menos sepamos y el que menos se ha desarrollado de Queen, yo diría que es la calamidad que más se nos ha abierto un poco a poder teorizar. Y Jack, no mucho, pero hay una cosita que puede dar mucho que pensar, ¿vale? Pero primero vamos con King, que es el más complicado. Yo creo que la razón de ese experimento fallido, o simplemente no experimento, pero que sí que ha salido algo mal dentro de su entorno, algo fallido, es su raza. O sea, la única pista que tenemos de King es que es el único ser viviente de la raza a la que pertenece, dicho por la propia Big Mom. Puede ser que sea una raza que se haya creado artificialmente y el único que haya salido medio bien sea King. Entonces, Kaido, takata, se lo lleva, pues cuando Big Mom, os he comentado, que liberó a Kaido, también liberó a estos tres, a las tres calamidades, y se fue con las tres calamidades felices. Porque hace 20 años las tres calamidades ya estaban con Kaido. Flashback de Oden. Entonces de Queen, repito, el más complicado, lo único por lo que podríamos tirar es porque nos destacan que su raza no existe prácticamente. Este ser King es el único superviviente de esta raza. Luego tendríamos a Jack, el cual, repito, no tenemos mucho, pero sí que hay algo que llama mucho la atención, y es que Jack tiene 28 años, ¿vale? Y diréis, ¿y qué más da que Jack tenga 28 años? Pues bueno, esto quiere decir que en el flashback de Oden, ¿vale? Cuando ya estaba en las tres calamidades, hace 20 años, Jack tenía 8 años. Y sin embargo, vemos, hay momentos de su flashback donde se ve a Jack siendo grande, un tío que con 8 años no puede causar los destrozos que está causando en ese momento Jack. O sea, esto también me hace pensar que junto a King y junto al propio Kaido, muy posiblemente, en su momento, efectivamente, estaba siendo un sujeto de experimento. Porque quiere decir, un tío con 8 años, que sea igual que con 28 años, no le veo mucho sentido yo. Y por último, tendríamos a Queen, quien yo creo que puede ser un poco el más interesante y el que más se puede desarrollar, ¿no? Y es que en Queen hemos visto algo bastante interesante, y es que conoce a Binnsmoke Yuge, algo que conocimos hace dos, tres capítulos, no más. Y bueno, es verdad que Yuge, pues bueno, es reconocidillo a nivel un poco mundial, está muy relacionado con el ámbito médico-científico de Queen, entonces es normal que le conozca. Pero que, como os comenté en esa review, lo destaque, me sorprende. Vale, ahora vamos a juntar conceptos. Ya se nos ha mencionado a Yuge en este arco, ya se podría decir que tiene como cierta presencia metafórica, ¿no? Aunque sea, aunque no sea presencial, que puede ser que acabe apareciendo, pero bueno, en principio, ya vemos que Queen conoce a Yuge y posiblemente una pequeña relación haya. Vale, antes venía comentándoos que Kaido y demás querían a Vegapunk, ¿no? Vale, ¿esto por qué será? Seguramente porque Kaido y Vegapunk en un pasado sí que puede ser que tuvieran relación, aunque no sea por lo que estoy diciendo de un experimento. ¿Por qué Kaido querría a Vegapunk? Algo hay. Si recordamos aún más, concretamente nos destacaron cuando se nos presentó a Yuge, que era el antiguo mano derecha de Vegapunk, es decir, Vegapunk. Y Yuge trabajaban de la mano juntitos. ¿Y si Queen estaba relacionado con un intento de crear un super soldado dentro del Germa? ¿Y si Queen, no digo que un familiar de los Vinesmoke, porque ni de coña, pero si la aspiración de Yuge con Queen era crear un mega super soldado que no fuera de los Vinesmoke, pero sí como el soldado jefe o el más crack, digamos, de los soldados dentro del reino del Germa? Además, un poco, por lo que os he comentado, de esa posible relación entre Yuge y Queen, Vegapunk y demás, también, esto ya me lo comentó Nakama y lo comenté en una review también hace unas semanas, es muy rebuscado, pero cierto parecido. Entre los soldados del Germa y Queen, entre esas gafitas, la forma de las patillas, de las gafas y demás, hay un poquito de relación, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es tirar mucho a lo loco eso, pero entre eso y que los dos tratan más o menos, Queen y Yuge, el mismo ámbito científico de la genética y demás, cuidadito, ¿qué pasaría? Que efectivamente saldría experimento fallido, pues ya sea porque era muy desobediente, porque al principio no era fuerte y tardaba en despertar su poder o cualquier cosilla, pues que al final a Yuge no le gustaba y la acabó descartando, o simplemente Kaido le rescató, o Big Mom le rescató junto a los otros tres y a Kaido del laboratorio de Vegapunk y en ese momento Yuge y salían todos felices. De todas formas, a ver, que estuviera en el mismo laboratorio Kaido y las tres calamidades es difícil de creer. Sin embargo, que Big Mom rescatase a Kaido de un laboratorio de Vegapunk, eso sí que podría ser. Y de ahí, luego ya Kaido más adelante, sí que rescataría a las tres calamidades. Y este sería el contenido de la teoría, Nakamas. Ya os he dicho que las calamidades es un poco más difícil de encontrar, hay que tirar de imaginación de lo poco que conocemos de ellos, pero bueno, me parece que puede ser algo interesante. Sin embargo, creo que estoy, en lo cierto, o sea, diciendo que la tripulación de Kaido, aunque sea descartando a las calamidades, que son tres, y a los Tobiropo, pues que son personajes que antiguamente eran capitanes de otras tripulaciones y acabaron aceptando ser parte de Kaido. Quitando ellos, repito, el 98%, por poner un porcentaje elevado, de la tripulación de Kaido son experimentos fallidos con los Number y los usuarios Smile Playasures. Entonces creo que aunque el contenido de la teoría no sea algo sorprendente, no se esté, repito, revelando el siglo vacío. One Piece, ¿quién era yo? Y voy. Creo que sí que es una teoría, pues que merece la pena, pues yo quedarme a gusto soltándola y vosotros, pues bueno, que aunque se os olvide de aquí a dos horas, pues bueno, pues digáis, oye, pues mira, pues puede ser que sea esto, y si acierta. Así que nada más, Nakamas, espero que os haya gustado muchísimo la teoría y si no, pues bueno, pues tampoco pasa nada, no vamos a llorar, ¿no? Importante que hayáis estado entretenidos y a gusto viéndola. Os recuerdo, Nakamas, que ahí debajo tengo todas mis redes sociales, Instagram, la web de Quinto Clothing, por si queréis comprar alguna camiseta, por si acaso. Y también me gustaría muchísimo que os suscribierais, Nakamas, si todavía no lo estáis, para seguir, para arriba, para arriba, para arriba. Muchísimas gracias por todo, hermosos. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!